Música Agradecido a su sintonía con nosotros cerrando la semana Debo de agradecer a la gente de Fletch Team Quien en nombre del señor Frank Rodríguez Pues nos ha hecho llegar una información con relación a lo que ha sido La celebración de su quinto aniversario Y vamos a ver lo que tiene en oferta en favor de todos y cada uno De sus clientes y de todos y cada uno de ustedes Para que se motiven a ser parte de la gran familia Fletch Team Música Música Estamos de fiesta En nuestro quinto aniversario vamos a celebrar un juego de basquetbol El lunes día 12 Desde las 6 de la tarde Haremos un juego de basquetbol con nuestros socios Y después haremos clases especiales De Power Work De Cycling Y de Zumba Con DJ en vivo Aquí en nuestra cancha deportiva En Fletch Team Estamos Seguimos de oferta Con la inscripción a 500 pesos La anualidad a 12 mil pesos Y la reactivación A 5 pesos Te esperamos aquí en Fletch Team Los teléfonos 809-621-3539 809-530-3539 Y el WhatsApp 809-979-3539 809-530-3539 Música 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 Bueno, motivarse entonces en ejercitarse Y por qué no preservar la salud Y como de salud estamos hablando Y lo mejor para preservarla es el deporte Música